Música Retornamos con la información deportiva para dar cuenta de lo acontecido este fin de semana en materia de fútbol. Iniciamos por el Infanto Juvenil porque se desarrolló una nueva reunión en este torneo que organiza la Liga Regional y Universidad recibió a las diferentes categorías del club deportivo Río Cuarto con los siguientes resultados. En sub-17 fue triunfo para el visitante por la mínima, en sub-13 triunfo de la universidad por dos tantos contra cero mientras que en categoría sub-15 3 a 0 fue la victoria para el deportivo. En las categorías de cancha chica en 2009 triunfo académico por 3 a 2, en 2008 también triunfo académico por 5 a 4 mientras que en categoría 2007 fue victoria deportivo Río Cuarto por 8 a 0 y en 2006 fue un empate en cero. Estos fueron los resultados de la reunión número 5 del torneo Infanto Juvenil y hay que dar cuenta también del resultado de la primera división del torneo Clausura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto porque Universidad venció nada más y nada menos que al último campeón a Belgrano de Coronel Moldes y con esto se queda como único puntero en la tabla de posiciones de este torneo Clausura. Lo venció por 3 goles a 1 con goles de Facundo Diego, Darío Videla y Francisco Caracciolo un partido que parecía que finalizaba en empate en 1 pero con los goles de Darío Videla y Caracciolo en los minutos finales se quedó con este triunfo. Universidad lidera la tabla tras el empate del equipo de charrense queda como único líder con 21 unidades seguido por el elenco de Charras con 19 Deportivo Río Cuarto 17 Talleres de las Acequias 16 Esportivo Municipal con 14 al igual que Juventud Unida de Coronel Baigorria entre las principales posiciones de este torneo Clausura de la primera vez del fútbol regional. Y con esta información nos despedimos por esta jornada. a a a a a a